La Guardia Civil sorprende a dos motoristas circulando a más del doble de la velocidad máxima permitida. Ambos han resultado investigados como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial. El primer conductor circulaba a 191 km hora en una vía limitada a 70 y el segundo lo hacía a 144 km hora estando limitada la velocidad a 50.